No podía faltar en el consultorio del divino diván. Oiga maestro, la punta se la corto porque va a rayar el techo. A su hermana una punta larga le atravesó el plafón hasta el segundo piso. Ya me amoló el techo, mejor se la voy a cortar. Oiga doctor, saque el pelito de ángel y la nieve artificial. Ah, ¿ya de plano? Pues es navidad, ¿no? Ah, qué pelito, está re bonito maestro. Cuidado, le voy a enchufar el cable de las luces. No, espérese, me voy a dar un toque. Mejor mochese las ramitas de arriba que están raspando el techo también. Le voy a pasar mejor estas dos esferas que ya traen pelo de ángel. Póngaselas atrás o donde a usted más le parezca. Mejor pásenme el pequeño paquetito de escarcha para que ya podamos empezar a contar el cuento navideño. Ah, por supuesto, aquí lo tiene. Queremos contar el cuento de Santa Closet y Regolfo, el reno del ojo rojo. No, la nariz roja. Bueno, ese reno. Santa Closet era un hombre al que le daba frío salir de su casa porque vivía en el polo norte. Finalmente, una navidad, después de compartir la colación y las posadas que organizaba junto con unos enanos que atravesaban el círculo polar y su amigo Regolfo, el mencionado reno del ojo rojo. La nariz roja. Bueno, bueno, ese reno. La cosa es que Regolfo finalmente convenció a Santa Closet de salir. Pero Santa Closet puso una condición. Tenía que disfrazarse para no ser reconocido. Y escogieron los dos unas negras botas hasta la rabadilla. Y además, un amplio traje colorado. Con su motivo blanco en las solapas, la punta del gorro y el cuello. A Santa Closet le gustaba muchísimo más dar que recibir. Así es que aquella navidad salió a regalarle a todos los chicos que lo merecían unas peladillas y un ate de membrillo que preparó durante todo el año con la ayuda de su entrañable amigo Regolfo, el reno del ojo rojo. ¿Otra vez? Bueno, bueno, la cosa es que a Santa Closet se le ocurrió meterse a repartir las peladillas y el ate en todas las casas, resbalándose por el hoyo de la chimenea. El bote de ate se atoró en el tiro y Santa Closet fue a dar hasta los leyes. Se le había olvidado el hollín, que es tan resbaloso. Como Regolfo le había advertido. Y Santa Closet quedó todo tiznado del hollín. Y desde entonces no se ha vuelto a animar a salir. La moraleja de esta historia es, pórtense mal para que no se les vaya a parecer Santa Closet acompañado de Regolfo. El reno del ojo rojo. Ese pues. Bueno doctor, pues ahora sí, hágame una piñata, ¿no? Óigame, ya está usted grandecito, hágasela solo. Bueno, me voy a hacer una para usted, pero de tres picos.